Spike plantada Buen intento Un enemigo sigue en pie Aquí Aquí Enemigos detectados en A Enemigos detectados en A Enemigos detectados en A Enemigo erradicado Último jugador en pie Guerra Luchaste bien Ya tengo mi Erradicado Un enemigo sigue en pie Aquí mismo Estaban a nuestra altura ¿Vieron levantados? El enemigo detectado El enemigo detectado